Andale pues, vamos a continuar por acá a mis amigos de Sierra Norteña, un pariente de Guamucho y Sinaloa A la gente que está por ahí bailando, saludote a la gente que le gusta la loquera y dice Compatibil Voy a dejar la loquera, ya me estoy quedando arriba, de tanta mota que fumo, se me está yendo la vida Y si le sigo atisando, la huestuda no me olvidan En el perico y la mota, es el negocio donde ando, me deja muchos billetes Pero ya me está chingando, mejor le paro tantito o me voy pa' el campo santo Siempre me la ando ripando, con el gobierno gabacho, para cruzarles la mota Hay que tener un buen gancho, en los Estados Unidos, a lo largo y a lo ancho Les voy a dar un consejo a todititos mis compas La loquera es muy bonita, pero también peligrosa Y si les gusta este jale, ni modo no hay vuelta de hoja Siempre me la ando ripando, con el gobierno gabacho, para cruzarles la mota Hay que tener un buen gancho, en los Estados Unidos, a lo largo y a lo ancho Ahí quedamos complaciéndole a la loquera, pariente Continuamos oiga Y seguimos continuando pues, por acá a los amigos de Sierra Norteña Enviando el más corrido chacaloso, para toda esa gente que está pisteando por ahí, pariente Vamos a enviar este corrido, a la gente que le gusta el trabajo peligroso Ahí le va mi compa Héctor y dice Ahí le va un saludo, para todos los pilotos que se la rifan en el aire Ya está sumando el motor, ya está listo el compañero Las llantas a un buen nivel, y los tanques están llenos El pasaje ya está listo, y el permiso del gobierno Los que quieran presumir, el salen que tengo yo Pero no te edito el mundo, cuando yo ando en el avión Y cuando realizo un viaje, se me alegra el corazón Y jale ese pariente Ahí le va mi compa Chucky Mi trabajo es peligroso, estoy consciente señores Pero ya viéndola bien, de la vida hay cosas peores Lo bueno es que andando lenta, no se cometen errores Cuando me encuentro en Guamuchil, a mí me gusta pasear Cuando ando por las Rosales, me las paso a todos lados Siempre ando pendiente en algo, que se puede atravesar Y vámonos pa' Guamuchil, Sinaloa, viejo Salud pa' todos los pilotos de Guamuchil, Sinaloa Ahí le va mi compa, man González Y pulo pa' delante Pa' atrás ni pa' agarrar la vida, la pariente Me regreso a Sinaloa Siempre me vengo pensando En esperar mis amigos Y un H y N del año Y el gran amor de mi vida Siempre en mi mente la traigo Ahí quedamos trabajo peligroso Complaciéndole a la gente que le gustan los corridos pesados Oiga, continuamos Andrés, pues por ahí están solicitando los corriditos Viejitos, chicoteabones, parientes Para el estilo de sus amigos de Sierra Norteña Guamuchil, Sinaloa Vamos a continuar pues en esta bonita fiesta Nos arrancamos con este bonito corridazo Pariente Y esto dice los tres amarradores, viejo Año del 59 Presente lo tengo yo Se empezó a perder ganado Por todita la región Por el monte había rodadas De roquitas y camión Ese rancho de hacia abajo Era centro de reunión Donde operaba Gagiola Y los hermanos Rascón Unos para Navojoa Y otros para Irrigación En buenos carros del sitio Se paseaban por el río Tomando cerveza helada Y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiros También de Pancho Castillo Oye Chico Amor Yoki No seas tú tan desgraciado Ahora me vas a decir ¿Quién se robó mi donado? Y no te voy a dejar De aquel mezquite colgado Y Chico le contestó La verdad te diré yo Los becerros que te faltan Gagiola se los llevó Por una marca de la vez El cuero se los marcó El cuate sordo en la cárcel Ya no quería ni comer Cuando salió a declarar No se pudo contener Yo te he vendido becerros Pero eran de mi mujer Ese rancho de hacia abajo Era centro de reunión Donde operaba Gagiola Y los hermanos de Ascón Unos para Navajo Y otros para Irrigación Y los hermanos Ascón No demostrando interés Pero por debajo cuerda Le dieron dinero al juez Primero cincuenta mil Y diez mil pesos después Ya con esta me despido Son mis deseos mejores Este corrido es compuesto De ella se abarco a las flores Aquí termina el corrido De los tres amarradores Ándale pues Aquí estamos en el corrido Los tres amarradores Por acá complaciando A los amigos de Sierra Norteña Para toda esa gente de la Sierra Que le gustan los corridos chacalosos Pariente Ándale pues Por ahí vamos a continuar Amigos de Sierra Norteña Para toda la gente Que le gustan los corridos A los pesados parientes Ahí le van para la gente De la Sierra Y dice Que pronto se le conoce Que el hombre es creado En la Sierra No hay peligro Que le asombre Está creado Entre las tierras Y cuando se le oscurece Puede dormir En las cuevas Termina la temporada Y empaquetan el mandado Gente que eso se dedica La llevan para el otro lado Cuando regresa el amigo Dólares andan gastando Cuando se bajan Música Hay que comprar las mangueras Y hay que reparar Y hay que reparar Las bombas Música Por andarla cotorreando No hubo tiempo Y ahora sobra Unos siembran Unos siembran marihuana Música Y otros siembran Amapola Música Termina la temporada Y empaquetan Y empaquetan el mandado Música Dólares andan gastando Música Cuando se bajan Pa'l pueblo Nomás se llevan piseando Son botellas de bucaras Y una joven por un lado Y llega la otra temporada Y ya se andan preparando Música Ay quedamos complaciendolo pues Por la temporada Para toda la gente Que está sembrando moto Para allá pariente Saludote Continuamos oiga Hórale pues pariente Vamos a continuar Por acá los amigos De Sierra Norteña De Guamuche Sinaloa pues Vamos a ver un correazo Por ahí Algo chicoteado Un viejón que traemos Por ahí pariente Esto que dice El corrido El bajador Y suena variante Música Fue mucha necesidad La que un amigo sufrió Por ayudar a su familia El bajador se metió Pero a los que le robó Pero a los que le robó Música Lo raro es que les pagó Música Un amigo con cará Un amigo con carácter En aquel hombre pensaba Que ofrecía mucho dinero Para que a él lo encontraran Y que no le hicieran nada Quiero escupirle la cara Quiero escupirle la cara Quiero escupirle la cara Pero nunca la encontrarán Y el culpable sabía Que era una droga de vida Sabía bien que la debía Sabía bien que la debía Tenía que llevar dinero Mucho más del que debía Mucho más del que debía Hay lejos un saludo Muy especial A mi compadito Ponse Y jale a ese pariente Hasta el rancho El pajarito Oiga Una sierra norteña Viejón Por abajo de una puerta Una carta amanecía Y muy claro le decía Que la droga cubriría Que en el jardín de su casa Doble cantidad había Y como si fuera pozo Ay también le decía Cuentaste con mercantía Sin condición le decía Quiero cubrir ese daño Aquel que hice aquel día Andale pues Quedamos con este corridazo Pariente Que calorón Oiga Continuamos Sobre voy por ahí Están solicitando un corridito Algo por ahí Se lo vamos a ver Con mucho cariño Con mucho gusto Por acá Los amigos de Sierra Norteña Y esto dice Esas pistas de la sierra Ya no lo verán llegar A ese rey de los aires Que era bueno pa' volar Donde quiera aterrizaba Donde quiera aterrizaba Es un avión particular El Parralipo, el Cuauhtémoc Eichuahua y casas grandes Puso el nado 06 Ya no se ve por los aires En el rancho del Rosal Que rezan sus familiares Ya morí el rey de los aires Se llamaba el compadán Sus padres y sus hermanos No lo podrán olvidar También todos los pilotos Siempre lo recordarán Esas mujeres bonitas No lo volverán a ver Lo recuerdan con cariño Lloran y rezan por él Pa' que el valiente piloto Ya no lo verán caer Ese cerro de la cruz Jamás lo podrán olvidar Y por las 64 Ya no lo verán pasar Los grupos de Sinaloa Al panteón van a tocar Esas pistas de durar De agua prieta y de legales Ya no lo verán bajar De allá entre los matorrales Adiós todos esos chacas Les dice el rey de los aires Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós 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 Continuamos a nombre de los amigos de Sierra Norteña, con muchachos en al lado, pues encantado de la vida de estar acompañándonos en esta bonita fiesta. Esta bonita fiesta, por aquí me hago un papelito, pariente, dice, saludos a la gente más hacia, mi compa Martín Rascón. ¿Dónde anda? Ya lo veo, mi compa. Un saludote, la gente por ahí de Las Estrellas, la gente de Morris, gente de Maicobo, saludote, como no, pariente. Vamos a enviar por ahí este bonito correazo que dice más o menos el corrido del fuereño para que lo baile, calmadito, dice. Vamos a enviar un bonito saludo por ahí al viejón, a la gente de Petraria, de mi compa Nevarez. Ahí le va viejón, arriba a la sierra de Chihuahua y acá, sin alón. Llegó un puereño a Camargo, al paso de su montura, trae en su mente un encargo, y en su mirada amargura, no sabía que aquel poblado, era el fin de su aventura. El pueblo estaba de fiesta, pues se casaba Petrita, las campanas de la iglesia, sonaban para la misa, los rostros de la pareja, los rostros de la pareja, se iluminaban de risa. Petrita dijo a su amado, al entrar a la parroquia, de este recinto sagrado, saldré feliz y dichosa, ya cuando estemos casados, seré tu amante y tu esposa. Como un disparo de Mausel, se oyó la voz del cuereño, aquí estoy para mojarte, antes que logres tu empeño, con nadie podrás casarte, porque yo he sido tu dueño. Por ser un pobre ranchero, te burlaste de mi amor, y te veniste a este pueblo, por un perdido mejor, me hiciste esgarras el pecho, estoy loco de dolor. Cuatro balazos se oyeron, Petrita se estremeció, los invitados corrieron, y el novio solo quedó, porque también el cuereño, otro balazos se dio. Llegan tarde al cotorreo, cuando fueron invitados, la judicial federal, y un comando de soldados, venían sobre unos callos, pero estos se habían volado. Las armas de alto poder, toda la noche sonaron, al perico y al licor, bien bonito le atoraron, y al fiestón en el desierto, unas malas huellas quedaron. En trocas cuatro por cuatro, donde quiera había rodadas, muchas botellas vacías, también había tiradas, de diferentes calibres, los casquillos se encontraban. Fue una fiesta al aire libre, que ven que fue improvisada, llevaron unas morritas, y hasta hicieron carne asada, un conjunto y una banda, sin equipo les tocaban. La entrada en la madrugada, por radio les avisaron, ahí va la federal, y un piquete de soldados, se hizo un desparramadero, por eso a nadie encontraron. Ahí le va mi compa Charly, vos venían. Y a toda esta me despido, no sé si será verdad, dicen que pasan seguido, en el desierto de alta, y entre San Luis y Solita, muchos van a pachanguear. Ahí quedamos con el corridazo. ¿Continuamos? André, pues bueno, vamos a seguir continuando por acá, sus amigos de Sierra Norteña. A la gente que le gusta los corridazos, pues, esos corridos chicotados por acá, al estilo, sus amigos, cómo no. Vamos a ver este bonito corridazo por ahí, en una composición de mi compa de Messi, esto dice más o menos, la escalera, oiga, jale a este pariente. Ahí le hemos salido para los que le quitaron la escalera, pariente. Me quitaron la escalera y me quedé encaramado. Y hoy me siento muy tranquilo porque estoy bien arreglado, y de aquí ya no me bajan ni conchotas ni soldados. Empecé de muy abajo, despacito, despacito. Cada escalón que subía yo me echaba un periquito, empecé a volar muy alto, ya me sentí un avioncito. Música Música Cuando prueben mi polito dejarán de ser gallinas Ya no van a comer maíz, van a comer pura harina Música Yo les digo a mis amigos que bonita es esta vida Cuando estoy bien paniqueado casi no gasto en comida Porque este polvito mágico es la pura vitamina Me quitaron la escalera y me quedé encaramado Música Hoy me siento muy tranquilo porque estoy bien arreglado Y de aquí ya no me bajan ni conchotas ni soldados Música Vayan a traer cerveza que la fiesta va a empezar Hoy me siento muy alegre la tambora va a sonar Si venimos a este mundo hay que disfrutar de él Nos mandó para gozarlo la cerveza y la mujer Música Si mañana yo me muero no se pongan a llorar Mejor me pasean con banda por mi pueblito natal Música Música La tambora va a sonar Vayan buscando pareja La vida hay que disfrutar Porque se va y no regresa En el mar existen peces En el cielo las estrellas En el cielo las estrellas En mi corazón existen Damas, música y botellas Música Música La mujer que a mi me gusta Siempre la traigo a mi lado Ya no se ni cuantas tengo Donde quiera me he paseado A ver si se anima el viejón El dinero es pa' gastarlo No pa' tenerlo guardado Porque cuando uno se muere No se lleva ni un centavo Música Música La tambora va a sonar Vayan buscando pareja La vida hay que disfrutar Porque se va y no regresa Música Andale pues Y quedamos con esta bonita melodía Por acá con tubos Amigos de Sierra Norteña Vamos a continuar Y vamos a seguir continuando Vamos a llevar una bonita melodía Que están solicitando A la gente de Chinipas De Temor Y dice aquí Saludate pa' toda la gente de Temor Y por allá de Chinipas Un saludo Vamos a seguir A la gente de Sierra Norteña Me dan esta bonita melodía Y esto dice más o menos Suena la banda en mi rancho Y suena así compadre Música Que bonito suena Música Música Así soy de corazón Así soy de corazón Música 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 Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antojan Los tucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quieran fiando La Sierra Norteña toca Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere La quiero La que no pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Música Ya me río Me iré feliz cuando muera Música Música Buena la banda en mi rancho Cada vez que se me antojan Me gusta dar serenata A las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz con una y otra Música Eso pues Ahí quedamos con el corridazo Que estábamos solicitados Ya hace rato Quedamos con suena la banda Continuamos ya Ándale pues pariente Vamos a seguir continuando Por el caso de los amigos De Sierra Norteña Vamos a enviar un saludo muy especial Por allá por los hermanos Romero Un saludo a los viejones Puro guamucho de Sinaloa Compadre A mi compa Adán A mi compa Miguelito Un saludo a ti Vamos a enviar un corridazo Por ahí esa inspiración Y dice más o menos Pariente Música Arriba Sinaloa Música Como dice Música 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 Ya se está asomando el sol Compadre Que dejar las plebios Que vamos el cargamento Y volvemos Si usted quiere Esta carga Hay que llevarla Música Música Que el gringo está Que se muere Música 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 Que no se caiga el avión Vamos a subir un trago Pa que no le agarre el sueño Pura lavadita traigo Esa es la que usan los jefes Música 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 Cuando cotorrean un rato Música Música Que sin la vida Y que se acabe Como lo dice el refrán Nunca han podido agarrarme Nunca me ha fallado el plan Que suene fuerte la banda Música Música Esto apenas va a empezar Música Música Que no se caiga el avión Vamos a subir un trago Pa que no le agarre el sueño Pura lavadita traigo Pura lavadita traigo Esa es la que usan los jefes Música 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 Cuando cotorrean un rato Música Música Y la vida Y que se acabe Como lo dice el refrán Nunca han podido agarrarme Nunca me ha fallado el plan Que suene fuerte la banda Música Música Que esto apenas va a empezar Música Música Y que esto suena la Sierra Norteña Música Música Andale pues Ahí quedamos Amigos de Sierra Norteña Continuamos adelante Pariente Continuamos Oiga Uy uy no más Uy no más Véngase a bailar A gozar A disfrutar A disfrutar mi gente Uy que bonito Vamos a bailar Vamos a gozar Wepa Música Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos Para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos Para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta Te quiero mucho Ya te perdí Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta Te quiero mucho Ya te perdí Música Y ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo Y solo pido Que seas feliz Música Música Bailando, gozando Y disfrutando Esta bonita nochecita Véngase mi gente Véngase a bailar Música Uy no más Música Música Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos Para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos Para no hacerte más infeliz Música Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta Te quiero mucho Ya te perdí Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tu me haces mucha falta Te quiero mucho Ya te perdí Música Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo Y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo Y solo pido que seas feliz Uy, 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 no más, varíete, cómo no Y esa es la niña El regreso del iPhone Uy, no más Y el sabor Revers La Uepa, uepa Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta, te quiero mucho, ya te perdí Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta, te quiero mucho, ya te perdí Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mis recuerdos y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mis recuerdos y solo pido que seas feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!